Hola chicos, a las 4 pm, EST, bandana de patito con mil copias, misión, guardar silencio, a las 5 pm, EST, podría estar saliendo este artículo de Walmart con 10 mil copias gratis, hoy estará saliendo un cabello kawaii con 1500 copias y será mediante códigos, que lo estará anunciando en su grupo de Roblox, muy importante también estar unido a su grupo, este cabello es un ejemplo, aún el creador no revela el cabello gratis, a las 8 pm, EST, estará disponible este artículo del evento y Artradio con 6000 copias, Roblox ya eliminó al jinete sin cabeza de los inventarios de quienes lo compraron gratis, junto con los demás paquetes que también eran gratuitos por error, y los usuarios recibieron un mensaje de Roblox por el error que hubo, el director de tecnología de Roblox reveló planes para crear, representante virtual personalizado, para Roblox connect que recibiría mensajes, si usted no está disponible, el podrá actuar como tú con animación facial y hablar como tú hablas, se han subido nuevos artículos del evento Changiverse, quizás podrían ser gratis o Robux, Roblox comenzará a aprobar su nueva interfaz de controles de experiencias, a partir del 20 de noviembre para un pequeño número de jugadores, dato curioso, los jugadores que obtuvieron el paquete, electric devastador, gratis, no perdieron la animación que venía con el paquete, burbuja con 16.500 copias, completa todas las misiones, solo son 225 copias por hora o minutos, aquí veremos próximos limitados gratis que estarán llegando pronto.